¿Por qué siempre a las personas malas les pasan cosas buenas y a los buenos nos pasan cosas malas? Bueno, es no ver las cosas con profundidad para mí eso. ¿Sabés cuántas veces me preguntaron eso a lo largo de los años? Todos estamos haciendo una experiencia de aprendizaje vital, ¿no? Y de pronto vos actuaste de corazón, actuaste bien y sin embargo te va mal. Bueno, el que a vos te vaya mal en el momento presente no significa que lo está decretando el universo como un castigo, sino que cuando uno tiene bloqueo y te va mal, mira que a mí me ha ido muy mal en muchos momentos de mi vida, pero muy mal, son momentos en donde uno tiene que trabajar el cambio, la transformación, las energías, lo espiritual, porque cuando uno cae al pozo oscuro, por ejemplo, son momentos para descubrir la divinidad, la parte espiritual, levantar las vibraciones, despertar, que ahora está muy de moda la palabra despertar y el agregado espiritual, hacer cambios. Entonces uno logra esos cambios vibratorios, cambios emocionales, se va transformando y empieza a traer otro tipo de eventos, de situaciones. Bueno, vos decís, la persona mala siempre le va bien, en función de qué lo decís, de que viste unas fotos en redes sociales o ves que la persona tiene un éxito económico, tiene salud, al parecer tiene amor, pero vos no sabés lo que está escondido en el corazón de la persona, si de verdad es una persona mala. Si de verdad es una persona mala, la persona se va a generar su karma que no es castigo. Lo que pasa es que la gente tiene la idea de que el malo tiene que pagar, tiene que sufrir y va a ser castigado, y el bueno tiene que recibir un premio, y esa cuestión de premios y castigos es muy del cristianismo, eso lo has metido mucho en la cabeza de la gente. Yo, en cambio, creo que estamos haciendo un proceso evolutivo donde a veces tropezamos, damos malos pasos, a veces lastimamos a alguien, a veces hay gente muy jodida, muy hija de puta, que está en procesos de vibración muy oscuros, muy bajos, pero está en su propio proceso evolutivo. Lo que pasa es que no puede hacer otra cosa más que dañar, porque no hay conciencia para otra cosa, no le da la cabeza para otra cosa. Entonces lo único que hace es dañar, manipular, usar, te uso, te descarto, después viene otra persona, la uso, la descarto, no me importa, que se joda. Y sin embargo la persona se puede publicar en redes sociales como una persona fantástica, pero eso no significa que vos conozcas el corazón de la persona. De hecho, si la persona vibra en ese nivel no va a ser feliz, porque la felicidad no es herir y joder la vida de la gente. La idea mía de plenitud no es esa. A veces las personas creen que son felices llevando una vida ficticia, autoengañándose, pero eso simplemente parte del karma que se generan, autoengaño, poca conciencia, la persona está dormida. Y sin embargo tiene dinero, entonces la gente dice, no, pero es feliz, Rodrigo, porque tiene dinero. Eso no es nada, es una herramienta el dinero, es una herramienta, pero vos no estás conociendo el corazón de la persona. No sé, yo te lo contesto así. Es algo que suelen decir, está titulado así el video que yo subí a YouTube hace dos o tres años hablando de eso, y entró mucha gente porque se ve que el tema moviliza a muchas personas, ¿no? De por qué a la gente buena le va mal. No, la gente buena hace procesos de aprendizaje donde en los procesos de aprendizaje hay momentos de dolor, de soledad. Es la experiencia humana, no lo inventé yo, lo pueden ver alrededor. Cuéntenme de alguien que no sufrió nada desde el día que nació hasta el día que murió. No van a encontrar a nadie, no existe. Porque es un mundo de experiencia, de aprendizaje donde las cosas son difíciles. Esto no es un mundo de Disney, fantástico, maravilloso. No, el mundo es fantástico, es maravilloso, pero también el mundo puede tener situaciones muy complicadas, muy difíciles, muy jodidas. Todos los días de la vida no vamos a estar alegres. Va a haber días de llanto, va a haber días donde perdamos el sentido de las cosas, va a haber días donde vamos a sentir que Dios nos abandonó, y vamos a sentir que un día que Dios está más cerca de nosotros mismos, y generalmente la gente siente eso cuando tiene todo, cree que Dios está más cerca. Y que si todo me va mal, entonces Dios se alejó. Y es todo el ego humano, el ego de los seres humanos el que crea ese tipo de conceptos. Dios siempre está en el mismo lugar, o el universo como le quiera decir.